Yo conozco a estos muchachos, a todos los involucrados de manera estrecha. El año 2017, en noviembre, conocí personalmente a Catalina Pérez como diputados electos por Revolución Democrática. Y entonces yo tuve una excelente impresión de ella. Realmente una persona muy preparada, que habla inglés, sueco y español. Y que en ese momento estaba emparejada con el abogado del partido, Francisco Villarroel. Y al poco andar yo me di cuenta que Francisco Villarroel no tenía título de abogado. Pero cobraba como abogado en RD. Entonces, esto me fue contrariando mi relación con Catalina. Al punto de que a los cuatro o cinco meses ya que ejercíamos, no nos dirigíamos la palabra. Y ya yo termino por decidir que voy a salir del partido. Cuando me doy cuenta que Catalina está viviendo en el departamento en Valparaíso con Giorgio Jackson. Que ella va a ser la candidata de Giorgio Jackson a presidente del partido. Y que al mismo tiempo Giorgio Jackson vivía en Santiago con Rodrigo Checopar. Que era el presidente del partido en ese momento. Que hoy día era el coordinador interministerial. Entonces, toda esta especie como de maja mama que había entre ellos. A mí me hacía sentir muy incómodo. Porque la toma de decisión en el fondo pasaba por las casas de Giorgio Jackson. En Santiago y en Valparaíso. Y usted comprenderá que para un diputado electo en presentación de la gente con votos soberanamente electos. Eso empieza a ser insoportable al poco andar. Y ahí nos dividimos. Y había dos grupos muy claros. Un grupo que era Pablo Vidal, Natalia Castillo y yo. Y otro grupo que era Giorgio Jackson, Catalina Pérez y Maestro Sim. Y luego concurrimos a elecciones internas por el control del partido. Nuestra candidata fue Javiera Parada. Quien por errores propios de ella y también por una cancelación horrorosa que ellos ejecutaron. Fue agredida de las maneras más diversas. Con epítetos de grueso calibre metido por mujeres contra una mujer, por ejemplo. Para que finalmente Catalina Pérez fuera electa presidenta del partido. Y en ese momento ella al poco andar deja a Francisco Villarroé y a los meses aparece en una relación con Daniel Andrade. Y ya el resto de la historia la gente la conoce un poco mejor. Y en ese momento cuando Catalina Pérez era presidenta del partido aparece el asunto de las autodonaciones. Y Catalina Pérez de algún modo, con todo respeto, coloca su inteligencia al servicio de Jackson en el fondo. Y se vuelve la jefa de gabinete de Jackson en el Congreso. La diputada en jefe del grupo, compartiendo liderazgo con Miguel Crispi, que era el coordinador de la bancada. Y ahí empieza esta trenza que está hoy día en la prensa. Que es que ella va colocando a su gente en diversos lugares del partido. Empieza esta relación con Daniel. Y se transforma a Daniel en una especie de recaudador. Porque hasta ahora le hemos conocido ya cinco o seis fuentes de ingresos. Más la beca en la ANEP, que es una beca espectacular que le dieron. Muy sorprendente, ¿no? Aparte de contratado en defensa y antes contratado en obras públicas, que hay una beca en la ANEP, y aparte ahora, se hizo viral hace poca hora, que era boleteador dentro de la revolución democrática en las campañas, por ejemplo, de Daniela Dresner en construcción. Por ejemplo, Daniela Carvacho. Sin lugar a dudas, todo el relato de Renato Garín viene directamente a agravar mucho más la situación actual en la cual se encuentra Catalina Pérez. Y es que todas las cosas señaladas por él parecieran dar cuenta de una trayectoria no solo polémica, sino incluso un poco oscura. Y que claramente será parte del debate político durante los próximos meses en los que se realice la investigación sobre los dineros que fueron traspasados desde el Estado hacia la conocida fundación. Esto, por supuesto, es de suma gravedad cuando consideramos dentro del relato de Garín que uno de los personajes más importantes es Giorgio Jackson, es decir, la figura más cercana dentro del gobierno al presidente de la República y una de las cartas seguras del Frente Amplio a ser el próximo candidato presidencial más potente, lo que sin duda alguna representa otro gran peligro para nuestro país y quien sabe si incluso mucho mayor al de Gabriel Boric en la moneda.